Nayib Bukele, quien desde 2019 ha sido presidente del Salvador, es uno de los líderes más populares del continente. Ha sido polémico por muchas de las medidas que ha tomado a lo largo de su gobierno, pero al mismo tiempo ha sido aplaudido por gran parte de la población salvadoreña. Pero, ¿por qué es importante conocer específicamente a Bukele en este aspecto? Bukele es un personaje excepcional dentro de la política internacional moderna, siendo un líder muy carismático y con muchas peculiaridades que lo hacen destacar por sobre los demás, empezando por su origen palestino, el cual es innegable y que el principal delator de ello es su nombre y apellido. En algunas declaraciones públicas sobre el tema se le ha escuchado decir, soy salvadoreño, hijo de madre y padre salvadoreños, mi nombre es de origen árabe en honor a mi abuelo, ya que mis abuelos paternos vivieron en Palestina hace 90 años, aunque se conocieron y se casaron aquí en El Salvador. Sí, claro. Israel se fundó en 1948. Ajá, reconocido como país. Ajá, sí, 48. En las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial, había, bueno, después del Holocausto, pues y todo eso, entonces las Naciones Unidas decidieron hacer un homeland para todo el pueblo judío. Y pues, hubieron varias opciones, pero la opción que al final quedó fue la, el, su hogar original. Claro. Entonces se hizo así. Sí, es toda una disputa. Yo en eso, por mí, yo siempre digo, si nos empezamos a disputar la historia, van a venir los aztecas y los mayas y van a decir, esto era de nosotros y al final, o sea, ya las cosas, o sea, Israel ahora es un país, una realidad, país amigo nuestro. Sí. Todas muchas buenas relaciones. Yo cuando era alcalde fui a Jerusalén, a Tel Aviv y a, y al Mar Muerto también. Buena relación. Invitado por el gobierno de Israel. Ah, guau. Órale. Sí, sí, sí. No, el gobierno de Palestina no te invita. Pero, 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 no, no, súper buena, súper buena. Pero mi abuelo, sí, mi abuelo, o sea, mi abuelo no, mi abuelo no era israelí, mi abuelo era palestino. Palestino, claro. Y mi abuela era de Belén. Que sigue siendo territorio palestino. Pero es una cosa bien interesante, o sea, yo cuando llegué a ir para allá me di cuenta que incluso tienen dos placas de autos diferentes, o sea, que hay quien le rinde tributo al Estado de Palestina y hay quien le rinde tributo al Estado de Israel. Le llaman autoridad a Palestina porque no es un Estado. Ah, ok. Aunque tienen voto en las Naciones Unidas, todavía no es un Estado de Estado. Ok. Pero sí tienen diferentes teléfonos. Yo tenía un teléfono que me dieron para andar en Israel. Y entonces en un día dije, quiero conocer Belén. ¿De dónde nació mi abuelita y de dónde nació Jesús? Yo quería conocer. Y me llevé el teléfono, pues obviamente estás en el mismo país, ¿no? Solo pasas un checkpoint y llegas. Fuimos ahí, fuimos a ver la Iglesia de la Natividad y todo. Y de repente agarré el teléfono y no pegaba. Dicen, no, es que aquí es otra compañía de teléfono. Ya sería larga distancia. Pero si te paras como en lo, sí, como que se vea la montaña o algo, entonces sí te pega. Pero estás como en la frontera de otro país. Ah, qué interesante. Es súper interesante. Pero pese a tener anteposados palestinos esto no significaba necesariamente que fueran palestinos musulmanes como la práctica totalidad de los palestinos actuales, sino que eran palestinos cristianos que al igual que muchos otros grupos cristianos de Medio Oriente decidieron emigrar a los países hispanohablantes a inicios del siglo XX. Finalmente, aunque para ser más específicos la abuela de Bukele había nacido en Belén y su abuelo en Jerusalén, pero pese a pertenecer a una familia de cristianos, esto no, impidió que el padre de Bukele se convirtiera al islam, esto según él, como con consecuencia de cierta discriminación por parte de sus profesores de religión, quienes denegaban a responder sus preguntas durante la clase por poner en duda a Dios, ya que según ellos, él era musulmán debido a sus orígenes. Finalmente, el padre de Bukele decidió investigar por sus propios medios sobre el islam y convertirse a dicha religión, llegando a ser una de las figuras religiosas más importantes del Salvador dentro de esta fe. Evidentemente, la influencia religiosa de Najib Bukele por parte de su padre se ha hecho ver y ha causado polémica, ya que no es muy usual ver un gobernante de una nación mayoritariamente cristiana rezar en una mezquita, ¿qué es lo que pasó? Estas fotos de Bukele con sus hermanos en una mezquita se hicieron virales y durante un tiempo pusieron en duda la verdadera fe del presidente salvadoreño, pero Bukele no solo ha rezado en mezquitas, también ha visitado la basílica de San Pedro y se ha reunido con el Papa Francisco. Ahora, que todo esto lo haya hecho con el único objetivo de ganarse la simpatía de su pueblo y olvidar la influencia musulmana que le heredó su padre, puede ser. Pero cuando se viralizaron estas fotos en la mezquita salió el analista electoral de Bukele a decir, el señor Bukele no fue esa mezquita a orar por un paseo, esa es su fe y no tiene nada de malo, el problema es mentir y ocultarla. Y es cierto, no tiene nada de malo, pero también es cierto que las visitas al Vaticano han servido para diluir esa imagen del Bukele musulmán, pero eso no es todo, también en un viaje a Israel se hizo presente en el muro de los lamentos y en repetidas ocasiones se ha pronunciado a favor de la comunidad judía. Y no es un dato menor mencionar que aunque la mujer de Bukele sea cristiana evangélica, tiene ascendencia judía, la única excepción que se ha dado hasta ahora a favor del Islam y que deja entrever los favoritismos de Bukele. Fue cuando en 2019 rompió relaciones diplomáticas con la República Árabe Democrática Araú y emperó de afianzar sus relaciones con Marruecos. Tras tanta polémica y revuelo los salvadoreños y la opinión pública se han preguntado varias veces cuál es la verdadera religión de Bukele, ya que parece que favorece al cristianismo, al islamismo y al judaísmo de igual manera. Lo cierto es que Bukele no forma parte de ninguna religión en la actualidad, sus declaraciones públicas al respecto lo han dejado bastante claro. Yo soy creyente en Dios, lo he aceptado en mi corazón pero no pertenezco a ninguna religión. Y claro que cree en Dios ya que durante una sesión del Congreso Dios le comenzó a hablar y le señaló que él era el elegido para guiar el país. Pero sea cual sea el caso personalmente creo que cada quien debería de ser libre de profesar la religión que le dé la gana, independientemente de si eres un chofer, un vendedor de sandías, un militar, un profesor, un guerrillero o un presidente. Gracias por llegar hasta el final, comenta tu opinión sobre el tema o sugerencias para próximos vídeos y si llegaste hasta aquí y aún no estás suscrito, también comenta por qué no lo estás o mejor aún suscríbete sin decir nada. Hasta pronto. Tal vez les afecte el ejemplo, porque tal vez las poblaciones de sus países a las que les han metido el ateísmo empiecen también o vuelvan a creer en Dios. Ustedes han visto, gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, como el Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos cinco años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Porque seguiremos haciendo lo imposible y seguiremos demostrándole al mundo el ejemplo del Salvador. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias.